¿Qué tal amigos de la tinta? Aquí estamos de nuevo con un nuevo vídeo, tutorial y en este caso es un solidificador de tinta de la marca Dark Club Bueno, este solidificador realmente se inventó, ya lleva tiempo en el mercado Se han hecho varios modelos de salido, este por ejemplo, la particularidad que tiene es que hay que echar menos de lo normal depende de la cantidad que eches también, se solidifica antes o después, tarda más o menos tiempo realmente pero al final se solidifica, ¿vale? ¿Qué conseguimos con esto? Que todos los residuos líquidos realmente es una forma cómoda de tirarlos junto con el resto de cosas a basura realmente porque no tenemos líquidos, se solidifica ¿Cómo se solidifica? Como si fuera que prácticamente como se queda como la arena mágica, ¿no? Arena de playa mojada, ¿no? Algo así De hecho mola porque tiene un color rojizo, si no recuerdo mal, tiene un color rojizo además Vamos a verlo Tanto para el cap, por ejemplo ¿Ves? Un poquito Echamos un poquito aquí Tampoco he echado una cantidad muy exagerada, ¿vale? Si os dais cuenta, vean cómo se queda Bueno, un montón, se queda como si fuera arena Realmente Si comprobáis, por ejemplo, ¿ves? Es cuestión de tiempo, no hay que echar mucho Simplemente es cuestión de tiempo realmente para que se solidifique Si queréis que se solidifique muy rápido, echar más cantidad ¿Ves? Muy divertido Mola un montón Es un material Lógicamente es agua limpia, lo podemos tocar Pero ¿veis? Mola El caso es que una vez terminado podemos tirar realmente todos nuestros residuos Podemos tirar a la basura cómodamente Sin necesidad de echarlos por el lavabo, video, demás Donde no es tan higiénico, ¿no? Retirar ese tipo de residuos ya biocontaminados Lo dicho Viene un packaging, por ejemplo, estos son 250 mililitros, 8 onzas Darklap, lógicamente su marca El caso es Madenusa, está fabricado en Estados Unidos también, repito Y bueno, la verdad es que es un producto muy interesante No hay que perderlo de vista No lo veáis Solo un tirano ¡Gracias! 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 Gracias.